Hola, soy Gerardo Javier Rodríguez Lara del grupo 2G Turno Vespertino de la Preparatoria San José del Valle. El tema que hablaré hoy es sobre la extinción de los animales. Les hablaré sobre la extinción de los animales para hacer que las personas hagan conciencia del daño que estamos haciendo, causando y poder corregir el tiempo antes de que sea demasiado tarde. Quiero lograr que las personas concienticen y sepan el daño que estamos haciendo para lograr un cambio. La respuesta es complicada. Desde la extinción local hasta la extinción funcional, estas son las diversas formas en que los científicos las crean en la disminución de las especies. La extinción es un fenómeno natural. Después de todo, más del 90% de los organismos que han vivido en la Tierra no están vivos solos. ¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la parte de la Tierra. ¿Cuáles son las causas de que los animales están en peligro? Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie. Pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentran la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. ¿Cómo evitar la extinción de especies? No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha de una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats. Por ejemplo, la despoestación, perseguir y castigar con dureza la caza ilegal y el tráfico de especies, la presión de reservas naturales o el fenómeno de programas de acorrupción, reintroducción y de mejora genético. La lucha contra la contaminación y el cambio climático también es la lucha por la conservación de muchos animales. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos y de ahí la importancia de la conciencia social de la población. En conclusión, la extinción es un cambio natural o causa del hombre, por lo cual tenemos que hacer un cambio. Adiós, muchas gracias.